De San Fernando de Apure Mujer querida te fuiste para Caracas Dejando en mi alma un dolor Oye mi vida que mi corazón no aguanta Prometiste escribirme pero no llega en tu casa Sería que por otro amor ya de mi tú te olvidaste Porque no veo el motivo para que seas tan ingraza Prometiste escribirme pero no llega en tu casa Sería que por otro amor ya de mi tú te olvidaste Porque no veo el motivo para que seas tan ingraza Mujer querida te fuiste para que seas tan ingraza Yo calmo mi sufrimiento Súper querida entre las cuerdas de un arpa Cantando con sentimiento Oye mi vida porque tu amor me hace falta Me torturan los recuerdos cuando paso por tu casa Porque el corazón me dice que pierda las esperanzas Escríbeme vida mía porque el despecho me manda Me torturan los recuerdos cuando paso por tu casa Porque el corazón me dice que pierda las esperanzas Escríbeme vida mía porque el despecho me manda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!